El criador e ingeniero agrónomo Luis Carrao Gallinal fue designado nuevo presidente de la Sociedad de Criadores Aberdinangus del Uruguay. En la primera entrevista televisiva, tras asumir el cargo, el inquieto directivo e integrante de varias comisiones de la gremial no dudó en responder ante nuestra pregunta acerca de las prioridades de su futura gestión, las que aseguró serán las mismas que la directiva saliente se había planteado. De cualquier modo, recordó los proyectos sobre mejoramiento genético y las líneas de investigación sobre genómica, entre otros. También es prioridad y partidario de seguir con la investigación y validación de los resultados sobre emanación de gases de efecto invernadero en la ganadería. Sobre el tema, el ingeniero Carrao, que también es un experto apasionado del desarrollo de sistemas rotativos en ganadería, fue categórico al señalar que no es la ganadería y menos aún los sistemas productivos de la cadena cárnica del Uruguay responsable de esa situación. Al comienzo, Carrao recordó los primeros vínculos en su actividad con la nuestra, donde participó en varias transmisiones de Jura Sangus desde la pista de Expo Prado. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Así es, recuerdo aquellas transmisiones que hicimos en el Prado. Yo, un joven novato que jamás había transmitido por televisión y nada por el estilo. Pero bueno, tú me diste el lugar, me diste la acogida, nos sentimos cómodos. Fueron como tres o cuatro Prados donde transmitimos la Jura de Langus durante dos días. Una actividad muy divertida. Y bueno, en poco rato, en el primer comienzo, en la primera vez, yo me sentí muy cómodo, tú también, y parecía que nos hubiéramos conocido de hacía muchísimo tiempo. Por tanto, un lindo recuerdo de aquella actividad que realizamos juntos. Y antes de ingresar de lleno a la nota para saber cuáles son tus proyectos y cuáles tus acciones previstas o pensadas, quiero manifestar también que del otro lado yo me sentí muy cómodo y muy abierto a aprender de tus conocimientos. Sigo en eso, tratando de aprender porque siempre aprendiendo. Y bueno, seguramente este periodo en el cual vas a estar al frente de Angus nos va a encontrar muchísimas veces. Y bueno, como te decía, ¿cuáles son tus objetivos? Seguramente ya se viene hablando desde hace varios meses, varias semanas, para dar este paso que se ha dado ahora. Te diría que los objetivos es continuar el trabajo que ha realizado la sociedad de Angus estos últimos años. Hay líneas de trabajo muy fuertes, muy importantes, como es todo el tema genético con la genómica. La genómica que comenzó el año pasado a enriquecer los CPDs. El año pasado logramos 2.000 animales genotipados. Este año estamos llegando a 5.000 animales genotipados. Y la idea es que eso de futuro siga creciendo. Por tanto, no es que uno tenga una impronta personal o un proyecto personal. Este es un proyecto de la sociedad de Aberdeen Angus. Puntualmente nos toca estar en la presidencia porque alguien tiene que estar con esa responsabilidad. Pero en realidad el trabajo lo viene marcando el equipo, que es toda la comisión directiva, muchos directivos que hace años que están, que hemos venido madurando, intercambiando ideas, buscando lo mejor para la raza, para que la raza crezca, para que la raza sea cada día más eficiente, para que la raza sea la mejor solución para poner un pie de cría y transformar en forraje, en proteína animal. Por tanto, los desafíos son esos. Continuar las líneas de trabajo, seguir en la línea del crecimiento, la mejora de los procesos y buscar la mejor calidad en todo lo que conciene a Angus. En los eventos, procesos internos, procesos externos, exposiciones, certificaciones de carne, tatuajes de animales, etcétera, etcétera. Hace un año atrás aproximadamente veíamos como una fundación internacional denostaba la producción de carne y el consumo de carnes. Hace pocas semanas la fundación Bill Gates estuvo en el Uruguay y se llevó en definitiva la información correcta de cómo se crían las vacas en el Uruguay, cuál es la ganadería uruguaya. De cualquier modo, sigue siendo un gran desafío el medir, por ejemplo, la emanación de gases de efecto invernadero, la captura de CO2 a través de la ganadería. ¿Qué visión tiene el nuevo presidente de la Sociedad de Criadores Averdinangos del Uruguay de estos pasos que irremediablemente se van a tener que dar para demostrar atributos? Me parece muy buena esa visita que tuvo Uruguay de la fundación Bill Gates para que vieran cómo se cría el ganado en Uruguay, que es bien diferente de otras partes del mundo. Uruguay a nivel país debe trabajar en el tema, debe contextualizar, debemos medir la emisión de carbono a nivel general, cómo están los balances de carbono a nivel ganadero y a nivel de otras producciones. Pero creo que si hay algo bien importante es poner esto en contexto y poner esto en contexto es que el ganado vacuno a nivel mundial es responsable de un 4% de la emisión. No somos los causantes del mal en absoluto. Además que los vacunos emiten metano, el gas metano a los 10 años se descompone. El anidrio carbónico tarda hasta 100 años en descomponerse. Por tanto, el 4% de la emisión en el total de las emisiones del mundo yo lo considero una cifra baja. Habría que ver realmente quiénes son los responsables del calentamiento global y que no necesariamente hay que echarle la culpa a las vacas de ninguna forma. De ninguna manera las vacas viven en un ambiente que además fija carbono porque cuando la pastura crece y la pastura se desarrolla y cubre bien el suelo y aumenta la materia orgánica del suelo en un campo bien manejado. Entonces seguramente ahí la fijación de carbono es alta, es importante y el balance de carbono no es lo que a veces escuchamos cuando el culpable es la vaca. De ninguna manera la vaca es el culpable del calentamiento global. Podríamos hablar horas de varias de tus pasiones como la pastura natural, el campo natural, la organización del consumo a través del alambrado eléctrico por ejemplo y en parcelas de esa ganadería. Seguramente no van a faltar oportunidades para hacerlo en estos dos años. Tenemos muy cerca la gira en la cual estaremos también haciendo la recorrida como tantas otras veces aún contigo en el llano. Así es Jorge, próxima actividad de la sociedad de Angus Uruguay es la gira anual. Este año comienza el viernes 13 después del mediodía en la estancia Doña Emilia de la familia Peña. Esto es en la ruta 14 a escasos kilómetros de ruta 7. Eso es viernes 13 en el horario de la tarde, un establecimiento comercial muy interesante para ir a verlo por el manejo distinto que tiene de la pastura, la forma de producir, los logros que han obtenido y al día siguiente el sábado 14 la visita es en lo de la familia Servino en Durazno en carpintería. Todo aquel interesado en conocer más detalles de la gira anual puede entrar a la página de Angus Uruguay ahí van a estar todos los detalles de los lugares que se visitan, las características de cada lugar su producción, los suelos, cantidad de ganado y las ubicaciones y horarios de cada lugar. Bueno, como te decía, no va a faltar oportunidad de seguir charlando de vacas. De más está decir que las puertas de Charrugas TV están abiertas para Angus y para ti en particular por este afecto que hemos generado con el correr de los años y por esta... Más que amistad, el mirar la producción ganadera casi con los mismos ojos y con los mismos criterios en cuanto a cómo debe ser. Yo no tengo vacas, pero miro y me gusta ver cómo se produce. Así que, por lo tanto, ahí estaremos juntos buscando el mismo objetivo. Así que, mucha suerte, las felicitaciones, ya le dimos allí a la primera dama de Angus también nuestras felicitaciones, así que va a ser seguramente tu compañía en este camino. Lo ha sido siempre, así que seguramente va a estar aquí también. Sin duda, con mi señora, con Gabriela, hace 35 años firmamos el compromiso, hace 35 años estamos casados, si sumamos los años de noviazgo son bastante más de 35 y bueno, siempre ha sido una gran consejera que tengo a mi lado, por tanto, en estos próximos dos años voy a contar con su presencia, con su apoyo, con sus sugerencias. Y bueno, respecto a ti, Jorge, y a Charrúa, agradecidos por el espacio que siempre nos dan ustedes. Todos precisamos de la prensa para difundir nuestras actividades y la prensa necesita de nosotros para tener contenido en los programas. O sea que esto es una simbiosis, esto va y viene, es mutuo. Muchísimas gracias. Para continuar en tema y dar redondeo a este segmento, les recordamos que se conocieron detalles de la gira de otoño de la Sociedad de Criadores Angus. Serán los días 13 y 14 de mayo en los departamentos de Florida y Durazno. Según el programa, la recorrida se iniciará en Florida, en el establecimiento Doña Emilia, Sociedad Ganadera. El segundo recorrido y el segundo día, tras pernoctar en Durazno, el contingente de criadores visitará San José de Yaguarí en el paraje carpintería de ese departamento. El primero de los establecimientos es de corte comercial, donde se presentarán las tecnologías de selección, alimentación y terminación, mientras que en el segundo de los establecimientos se mostrarán las diferentes categorías de pedigui, de selección, los sistemas utilizados, así como los animales seleccionados que se preparan para Expo Prado y las ventas de primavera. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.